Nuestra palabra cumplida es el eslabón que fortalece la cadena metalúrgica de Bolivia. Reforzamos el futuro de la industrialización con la construcción de la planta refinadora de zinc en Oruro, una obra anhelada por el departamento desde el 2006 y que hoy hacemos realidad. Ubicada en los predios de la empresa metalúrgica Binto, tendrá una capacidad de tratamiento anual de 150.000 toneladas de concentrados de zinc por año. Oruro generará más de 3.300 empleos directos e indirectos y un futuro brillante para Oruro. Somos el gobierno de la industrialización. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia